Mi nombre es Andrés Felipe Peña, soy abogado de la Comisión Colombiana de Juristas y hoy vamos a hablar del debate que generó la JEP. Hola, mi nombre es Yuri Flores y soy abogada de la Comisión Colombiana de Juristas. El término retención ilegal tiene origen en el informe entregado a la JEP por parte de la Fiscalía General de la Nación denominado retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP, el cual agrupa las conductas que corresponden con los delitos de toma de rehenes, secuestro simple y extorsivo, incluyendo también las conductas que resultaron en homicidios y desapariciones forzadas. La Fiscalía adoptó el término retención ilegal y no secuestro en razón a que la ley 1957 del 2019 le impedía nombrarlo de esa forma. Por su parte, la JEP en el caso 01 utiliza el término con el cual la Fiscalía designó el informe retención ilegal, con el fin de evitar acusaciones y prejuzgamientos al calificar jurídicamente la conducta antes del momento indicado por la ley, sin prejuicio de que la JEP utilice en ocasiones la palabra secuestro fuera de las decisiones judiciales. De acuerdo con la ley, una vez finalice la investigación que se adelanta actualmente, la JEP tiene la obligación de aplicar el derecho de los derechos humanos para calificar las conductas cometidas por las FARC. Por ello, la calificación retenciones ilegales es provisional, teniendo la JEP la obligación de tipificar la conducta conforme con la gravedad de los hechos. Así, por ejemplo, las conductas que conforme con el derecho colombiano se llamaban secuestro en el derecho de los derechos humanos pueden ser toma de rehenes o encarcelamiento. Asimismo, podrán ser considerados como un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, una grave violación a los derechos humanos o una grave infracción al derecho internacional humanitario. ¿Qué tal el debate que generó la JEP? ¿Retenciones ilegales o secuestro? Los invitamos a dejar sus opiniones en los comentarios de este video.